abordaremos ahora los tres índices hematimétricos también conocidos como índices de Wintrow que nos van a auxiliar a la clasificación de las anemias desde el punto de vista laboratorial en primera instancia tenemos el volumen globular medio o también conocido como volumen corpuscular medio vgm o vcm respectivamente es el volumen promedio que ocupa un eritrocito expresado en femtolitros o lo que es lo mismo 1 por 10 a la menos 15 litros viene dado matemáticamente por el cociente del hematocrito sobre el número de eritrocitos y multiplicado por 10 está relacionado directamente con la macrocitosis y microcitosis observada en el frotis de sangre periférica así pues volúmenes por encima del valor de referencia se espera ver en el frotis eritrocitos macrociticos y por el contrario volúmenes globulares por debajo del límite de referencia esperamos ver microcitosis en el frotis como segundo punto tenemos la hemoglobina corpuscular media que es la cantidad promedio de hemoglobina que contiene un eritrocito expresado en picogramos o lo que es lo mismo 1 por 10 a la menos 12 gramos viene dado por la relación de hemoglobina en gramos por decilitro dividido sobre el número de eritrocitos y multiplicado este resultado por 10 este índice nos da una pauta y está relacionado directamente con la normocromía y la hipocromía dado que en un paciente con resultado de hemoglobina corpuscular media dentro de límites normales esperamos observar una población normocrómica sin embargo a medida que obtenemos valores de hcm más disminuidos esperamos en relación proporcional encontrar hipocromía como tercer parámetro tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media que es la concentración de hemoglobina en gramos sobre decilitro que posee cada eritrocito viene dado por la relación de hemoglobina sobre hematocrito multiplicado por 100 a diferencia de los dos índices anteriores este no se utiliza para fines diagnósticos su utilidad está confinada a fines de control de calidad salvo con la excepción de una entidad rara denominada como esferocitosis hereditaria en el cual está relacionado con un incremento por encima del valor de referencia de este índice fuera de esa etiología si nos enfrentamos a un valor elevado de concentración de hemoglobina corpuscular media no nos va a decir otra cosa más que algún error ya sea en el instrumento o más comúnmente en la fase pre analítica de la citometría hemática tendriona a la batombríaleh сравnionada desde la tarde